Y quiero ser absolutamente sincera y hablar sin pelos en la lengua, porque ustedes ya me conocen, no soy de andar con eufemismos. Bueno, el Presidente de la Nación y Presidente de nuestro partido se embanderó en hacer paso. Y le dije a Sergio, y le dije a Santo Sergio, si hay una lista de unidad apoyada por gobernadores, por intendentes, porque nosotros no tenemos ningún problema. Pero si hay paso, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Guado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido paso. Leo por ahí que los gobernadores pedían que no fuera él o que fuera Sergio, eso no es cierto. Los gobernadores querían una lista de unidad. Una lista de unidad que tenía que tener el consenso del Presidente de la Nación y del Presidente del partido, obviamente, de todos los sectores que componemos el Frente mayoritariamente o minoritariamente por el consenso de todos. Es obvio que para llegar a ese consenso, dije, la aprobación del Presidente Guado de Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente. No te preocupes. Y la verdad que quiero también saludarlo a Agustín. Y fíjense lo que son las cosas, increíble. Ya en honor a seguir diciendo como fueron todas las cosas. Como también se quería llevarla a la Ministra de Desarrollo Social como compañera de fórmula, dos de la Provincia de Buenos Aires, no... Y estaba también en esa reunión, Máximo, mi hijo, militante, como sus padres, como Malena, es militante igual que sus viejos, porque nosotros no solamente somos militantes, sino que producimos militantes, tipo fabricamos militantes, ¿no? Y ahí Máximo dijo, pero Máximo que ya estaba dialogando, además con Agustín, que había resignado su candidatura a Vicepresidente y estaba... Y esto lo cuento porque el propio Agustín lo acaba de contar el otro día, lo escuché. Gracias, Agustín, por la sinceridad y por decir las cosas como son. Este es un valor importante para mí, muy, muy importante. Muy importante. Gracias. Gracias.